Nos quedamos, nos quedamos sin ópera en Madrid y sin comernos la boca en Nueva York. Nos faltaron días para amarnos en primavera, escondido en algunos de los frutales de tu tierra, madre. ¿Y ahora? Ahora nos toca también olvidar toda esa poesía por escribir. ¡Qué jodida! Cómo aprieta sangrándome las uñas. A veces lloro sin remedio y nunca, nunca tengo pañuelos a mano. Lo siento, mi amor. Manché de lágrimas la muñeca que me regalaste.